I told you, hey, what's up, what are you doing, ok, ya, ya, ok Ok, bueno people, lo primero que tiene que hacer, salude ¿A quién? A los hermanos Están tan lejos que ni los veo Oiga, 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 nada No, lo que pasa, ahí están, en serio Es que estoy medio seguetón No, no, no people, usted no está seguetón No, no, estoy cejón No, no, no es eso Bueno, people, para mí es una bendición Mara, ¿qué está viendo? Al que me encandiló con el flash Óigame ya, por favor, deje El señor está tomando fotos Are you sure? Sí People, 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 ah, por favor Estoy bien Me está haciendo pasar una vergüenza Ya somos dos Óigame ya, por favor A ver, ¿usted de qué tiene vergüenza? Vean nomás la ropita que trago Óigame, people, por favor Vístase mejor Óigame, óigame Lo que pasa es que es estar más cómodo Sí, cómodo en la casa Ya, oiga, people, por favor What's up, pastor? Ya, óigame, óigame, óigame Ah, ya, ya Pivo, yo no quiero tener problemas Hoy es un día muy especial Alguien le va a pagar lo que me ha quitado Oiga, óigame, no, yo no le he quitado ¿Qué van a pensar los hermanos? No, si la cara es ratero no se te quita Óigame, óigame A mi dinero Óigame, no, 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 no Yo lo guardo Ya, ya, Pivo, por favor Estoy bien You see, that's true He doesn't like this People, ah, por favor What? ¿Qué está haciendo? I talking? No, yo sé Pero tiene que hacerlo en español I don't want you People, ah, la administración es en español So what? Tienes que hablar en español I say no Óigame, ¿por qué no quiere hablar en español? Todos los que están aquí hablan en español Congratulations No, no, óigame Ah, no No es para que los felicite Ah, no, no Ok Además, ¿por qué no le gusta hablar en español? I'm scared Óigame, Pivo ¿De qué tiene miedo? La negra Ay, 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 Pivo Pivo, usted no tiene problemas con migración ¿Por qué no? Porque usted es un animal Ya somos dos Oiga, no, no, tampoco así No, no, no Pivo, lo que yo quiero decirte Ajá, hoy es un día muy especial Sí Donde venimos a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo Sí, en serio Sí Que definitivamente por lo que yo puedo ver Ajá Tú no entiendes eso Ay, qué bonito ahora soy yo el que no entiendo ¿Estás bien, pastor? I like that guy Óigame Pivo Mírame Yo me siento contento de haberle dado mi talento al Señor No, eso es cierto Lento que estás Lento No, no, no Yo no estoy hablando talento de lentitud No, no, no Entonces el talento que Dios me dio ¿Cuál talento? Bueno, yo soy ventrílocuo Sánalo, Señor Sánalo Ya, ya, ya No, no, Pivo Lo que yo quiero decirte Ajá El talento que Dios me dio para hacer lo que hago Para hacer el ridículo No, 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 no No, Pivo Tú sabes lo que yo hago ¿Sabes lo que yo hago? No Yo soy Ya le dije Ventríloco ¿Y qué es eso? Eso es el arte de hablar No, el arte es morirse de frío No, no, no El arte Ajá De hablar Sí, sin mover la boca Lo mismo que hacen las mujeres Hablan sin no mover la boca Ya, no, no, no No, no es eso Ah, no, no, no es eso ¿Qué van a pensar las hermanas? Ya los varones saben Ya, Pivo Ah, por favor Está bien Lo que yo quiero decirte Ajá Que por ejemplo Lo que estoy haciendo en este momento Sí Es ventriloquía No, 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 no Ventriloquía Oh, really Tú sin mí no hablas Y tú sin mí no comes Igual No, 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 Pivo Ya, ya Óigame, Pivo Mírame Vamos a hacer una cosa, Pivo Sí Usted lo que va a hacer Ajá Mira, yo no entiendo Sí ¿Por qué tú te comportas así? ¿Cómo? ¿Cómo te comportas? Como perro No, no, no Óyame, qué calor aquí No, no está caliente Es más, está muy agradable Ya yo sé lo que siente un hot dog No, no, Pivo Por favor Ya, ya I'm a real hot dog Ya Pivo Podemos hablar por un momento En serio No Pivo, Pivo Ok, mira Me habían dicho Sí Que tú tienes talento increíble Sí Bueno, ¿qué le parece? Ajá Si en esta noche Sí Tú nos demuestras un poquito Ajá Del talento que tú tienes Ok, sounds good to me Ok 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 Bueno ¿Cuál es el talento tuyo? Bueno, tengo un circo de pulgas amaestradas No, 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 no Pivo, Pivo Yo estoy hablando en serio ¿Cuál talento tienes? Bueno A ver, ¿qué sabes hacer? Este Sí Quieta Ya, ya ¿Qué sabes hacer? Bueno, yo sé hacer imitaciones Oh, ¿sabes hacer imitaciones? Sí, qué bueno Ok ¿Qué le parece? Si nos regalas alguna imitación Ok Ok Bueno People Ok Ladies and gentlemen Boys and girls Oígame, yo no sabía que tú hablabas tan bien inglés Oh yes ¿Hablas inglés? Oh yes Hoy es que Viernes, ¿no? Ya, 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 ya están payasos Ahora sí Ahora sí Vas a hacer imitaciones Ajá ¿Qué imitación va a hacer? Voy a hacer la imitación De ¿Quién es? Pastor ¿De quién? Pastor Va a ser la imitación del pastor Híjame Pivo Yo no quiero tener problemas ¿No? No ¿Cómo va a ser la imitación del pastor? Just let me do it, you know I'm a professional, ok Entonces un problema Sí Let a professional like me do my job, ok Ok, ok I'm gonna do it, ok No se va a meter en ningún problema Tengo seguro que no, ok Entonces usted va a hacer la imitación Sí Del pastor, sí, ok No quiero tener problemas Don't worry, ok I'm gonna do it, ok Ok, yes Look at Ok La imitación de él Sí ¿Lo conoces tan bien? Oh Ok 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 Al contar Sí Al contar tres Al contar tres Vas a hacer la imitación Sí Uno Dos Uno Dos Tres Pipo 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 ¿Ah? Se puede saber ¿Qué está haciendo La imitación del pastor? Óigame Usted no está haciendo nada El pastor tampoco está así Óigame Ah, por favor Pipo Yo no quiero Yo no quiero tener problemas El pastor Porque está así Porque está viendo Eso es Sí Ok Bueno ¿Sabes hacer imitaciones? Sí Es más Aquí hay muchos niños Que vinieron hoy Y querían ver las imitaciones Que tú hacías No me digas Sí Bueno Haga alguna imitación Ok Ok Al contar tres Ok Al contar tres Voy a hacer Haga Haga como el gato ¿Como quién? Como el gato Ok ¿Estás seguro? Sí Ok Listo Ok Como el gato Que feo vuelo ya Ya, ya Óigame Ya, ya No con tan Hasta que tengo el pelo tieso De tanto Ya, 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 ya No de explicaciones Hasta las pulgas Están tiesas del salivero Ya, ya Pipo Ya, ya Ahora sí Bueno Ahora sí Haga la imitación Ok Uno Dos Gato 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 Ok Haga como el gato Bien Bien Ya, ya, ya ¿No le gustan los gatos? No, no es eso O te lo llevas o te lo mando señor Ya, ya, ya Ya A ver Haga como Haga como la gallina ¿Como quién? Como la gallina Como la gallina Como la En un bosque De la china La gallina se Pero Óigame No es así Ah, no Además está cantando otra cosa Ah, sí Es en el bosque de la china Un chinito se perdió Ah, eso es Sí Ah No una gallina No Ah Haga como una gallina Porque yo Usted es el que está haciendo imitaciones Ah, that's right Ok, ok Haga como la gallina Ok Así es la gallina No Me estoy ahogando Ya, ya Ya, ya Ok Haga como el gallo ¿Como quién? Como el gallo Ok A ver Haga como el gallo Haga como el chango Ok Ah, 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 ah Muy bien Haga como el tigre Haga como el puma Haga como el puma Tú te vas Tú te vas Y ya tienes que irte Chhh That's dog abuse You know ¿Cómo dog abuse? Yeah ¿Por qué quiere meterme? Bueno, no, no es que quiero meterlo Es que ya tienes que irte Chhh ¿Qué tienes tú Que no tenga Yo No conteste Ok Ah, yo tengo algo que tú no tienes ¿Qué? Pulgas Oh, ¿sabes qué? Sí Yo tengo algo Ajá Que tú, sí No tienes Que tienes tú Que yo no tengo Olfato Yo tengo olfato también Bueno, con esa nariz ¿Quién no? Tienes una nariz Tan grande Que cuando te toman Una foto de perfil Ponen un letrero abajo Que dice La nariz Sigue a la vuelta Ya, díganmelo No es tan grande Cada vez que respiras Me dejas sin aire Ya, ya, ya Díganme Bueno, tal vez no tengo Un olfato como el tuyo Pero tengo Inteligencia ¿De qué te sirve? ¿Cómo? ¿De qué me sirve? Sí Ustedes los seres humanos Se creen tan inteligentes ¿Qué quieres decir Con que se creen Tan inteligentes? Es cierto Se creen tan inteligentes Van a la luna Estudian las estrellas Hacen clones Y son tan inteligentes Que aún dentro De la inteligencia Que tienen Niegan la existencia De un Dios supremo Bueno Ahí está Dios que les dio ¿Cómo que nos dio? Sí Los puso a gobernar Sobre todas las criaturas De la tierra Sí Los puso a gobernar Sobre Y Las tienen a punto De extinción Y otras ya ni siquiera Viven Les dio toda la tierra ¿Y qué hicieron? Contaminaron los ríos Los aires Y se le abrieron un hueco En la capa de ozono Inteligentes Son tan inteligentes Que transfirieron el pecado Que la santidad del Dios Vivo Inteligentes Bueno Son tan inteligentes Que ni siquiera saben Cómo llegar a la presencia Del Señor Reconociendo que son culpables Bueno lo que pasa No, no me diga nada ¿Cómo que no le diga nada? No Ustedes los seres humanos Siempre están dando Escusas para todo ¿Cómo excusas para todo? Sí Como dice tu esposa Ustedes tienen más excusas Que un freeway Tiene salidas Bueno lo que pasa Se está excusando ¿Sabes algo? David tenía algo muy interesante David pecó en contra de Dios Asesino y adultero Pero David tenía algo especial Que tenía David Que él sabía reconocer el pecado Reconocía su culpabilidad Y se aprepentía delante de Dios Sin excusa alguna Sabiendo que merecía ser castigado ¿No? Ustedes los seres humanos Constantemente se están excusando Uno de otro Sí Es que mi mujer esto Es que mi esposo esto Es que mi trabajo esto Sí Señor lo hice Pero Pero no te has dado cuenta Que el día que estés delante de él No va a haber ninguna excusa Y vas a ser o culpable O inocente Pero no hay excusas Tienes razón Yo sé ¿Sabes? Ustedes deberían de aprender Deberían de aprender a A reconocer su culpa delante de Dios Porque lo que él vino fue A perdonar a los culpables No a los que se creen justos Coco Tal vez yo soy solo un perro Tal vez yo no tengo nada que dar Pero Sé Que me crió un Dios supremo Y Y él me hizo Tal vez yo no voy a ser hijo de él Pero aún así yo tengo algo En lo cual ustedes los seres humanos Deberían de aprender Porque a veces Dios te enseña De las cosas más sencillas ¿Tú te acuerdas Cuando tú me compraste? Que si me acuerdo Cuando te compré Sí ¿Cómo no voy a acordarme Pipo? De toda la tienda de animales Pipo era el más hermoso ¿Era? Sigue siendo Todavía me acuerdo Que era tan pequeño Que me lo llevé a la casa En una caja de zapatos Tacaño Sin duda alguna Has traído tanta alegría A mi vida ¿Verdad? Sí Me gustaría que le me demostraran Más Que realmente me quieres ¿Por qué me dices eso? ¿Por qué? Conozco el sonido De tus zapatos Al caminar Y cuando metes la llaga A la puerta de la casa Sé que eres tú Y comienzo a brincar De alegría Por toda la casa Quisiera estar cerca de ti Todo el día Ir a tu trabajo Y Y estar contigo ¿Sabes? A veces llegas a la casa Nada, no me tocas la cabeza Y me ignoras Pero yo me voy Y me quedo cerca de ti De ti dependo Para que me des de comer Para que me saques Para que salen mis heridas Cuando estoy enfermo ¿Sabes? En las noches Yo sé que te molesta Cuando ladro Y he sentido el terror De tus zapatos En la cabeza Pero sabes Simplemente lo hago Porque Yo quiero cuidarte Y yo quiero que se den cuenta Que tú no estás solo Que yo estoy ahí Para defenderte Que si tú no me dieras De comer Por una semana Si me golpearas Con todo eso Y alguien Entrara a la casa Para hacerte daño Yo Yo no pensaría En lo que tú no me has dado Simplemente yo daría Mi vida por ti Eso es lealtad Algo que ustedes De los seres humanos Difícilmente tienen Y entienden Pero algo que a Cristo Jesús Les sobra Y aunque ustedes Lo han ignorado Hasta lo han avergonzado Lo han ofendido Con todo eso Él dio su vida Por cada uno de ustedes Y lo volvería a hacer Si fuera necesario Es el de altar Sabes Yo jamás pensé Que tú pudieras Enseñarme algo Y yo tampoco Pero Él sí Por eso dice La palabra de Dios Y hablando Dios De muchas maneras De cuántas maneras Quieres entender Que Cristo te ama Que la sencillez De su palabra Es grande Que Dios los bendiga A todos Y que pasen buenas noches Ay, Dios Definitivamente Dios Nos habla Dice la palabra de Dios Que Él nos habla A través de su creación De todo lo que Él hizo Yo me acuerdo Cuando yo tenía Aproximadamente Unos Siete o ocho años Iba yo para la escuela Seis años Y yo me acuerdo Que yo iba caminando Y veía las montañas Verdes Y ese sol rayar En las mañanas Y yo Y yo podía ver La mano de Dios Y podía glorificarlo Y darle gracias Y se me salían Muchas veces Las lágrimas De ver la belleza De lo que Él había hecho A veces Tratamos de buscar a Dios En otros lados Cuando su presencia Nos rodea Todo lo que Él hizo Lo hizo para nosotros Yo quiero presentar Otro personaje Gillo ¿Estás un loco? Ese que habló Gillo No René Gillo Por favor Ya Disculpen Gillo ¿Sabe dónde estamos? No me imagino En el bote Gillo 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 No le haga caso No le haga caso No le haga caso Yo no sé para qué me trae Loco este No se me tiene ese rollo Un día de estos Empiezo a traer a Doña Yaya No sé si ya ustedes la conocen La abuelita del grupo Sí Imagínense Está tan vieja Que ya ni la bañan La sacuden Gillo 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 Por favor Gillo Gillo Disculpe Una arruga nazi Le dé un título De acordeón Gillo Oígame por favor Ya La pobre señora No tiene patas de gallo Tiene axilas de elefante Gillo Por favor Gillo Usted respete Me está haciendo perder El testimonio Yo voy a perder La chamba Gillo Ya 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 No venga a hablar De chamba Es más Venga Sabe 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 Está inquirísimo Ok ok Eh What's up What's up What's up What's up Check it out Locos Ok Listen to this Ok Loco Yes No hay de Niquillo Aquí he llegado Te espero que a la raza Les haya gustado Soy telón Me gusta Es así Por eso Yo les digo Que les traigo La acción Yo quiero Que tus Zetas Contigo No te metas Borguitito Corte 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 What's up What's up What's up Me Chillo Ah Cómo va a venir aquí A cantar eso Es que en el parking Nadie me escucha Carnal Chillo 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 Estamos en una congregación What's up Chillo Chillo Oiga Me I like the guy Me the bastard Me Ya Ya Yo 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 Me Y la esposa A usted que le importa Ya A usted que le importa Your wife Ya Oiganme ya Por favor Ya Oiganme no sea tan indiscreto La señora debe estar haciendo otra cosa O Are you sure Si 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 Así A little Men Ya 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 Oiganme Usted no muestra respeto Para nadie Pobre camarógrafo Men Hasta que estaba Men Mira What's up What are you doing There Men Se puso del color De la camisa Carnal Rojo Men Ya Ya Esa camisa parece Televisor Chocho Men Solo rayas Men Ya Ya Déjelo Ah ya Por favor No Y el que está abajo También loco Igual Men Ese era un televisor A blanco y negro Men Ya Ya Déjelo Por favor Ah Yo no quiero tener problemas Los señores están trabajando Trabajan los riñones Están parados Ahí Men Haciendo nada Men Ya Ya Usted cree que es fácil Sostener una cámara ¿Cuál sostener? Si es el pedestal Que la sostiene Men Ya Ya Y ese otro loco Con los flashes Él toma fotos No ya me di cuenta Si no es rifles Cámara Bueno Yo sé Ya No Si tirara balazos Ya no estaría aquí Men Ya 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 También se puso Del color de la camisa Men Ya Venimos aquí A glorificar el nombre Del Señor Y estás haciéndome pasar Un ridículo ¿Para qué me traes Carnal? Tú sabes Men Que a mí este rollo Como que no me gusta Tu más Carnal No Men No ¿Dónde está aquí Con ese rollo De que Alagaré Alagaré Alagarme Men Así entré una vez A un banco Y entraron unos vatos Dice Alabaré Y comencé yo Alabaré Y me dice No A la pared A la pared Men No hombre Es que gacho Men Digo yo otra vez En inglés Estoy Me tiene psicoseado Con eso Men No loco Chillo Chillo por favor Chillo mira Yo lo que creo Es que tú necesitas Cambiar tu vida No no loco Lo que necesito Es chandear A ver si gano Más billetes A ver si me Independizo de ti Men Ya oígame Chillo usted no puede Independizarse de mí Usted yo Nacimos para estar juntos No hombre Señor Esto es pruebo ¿Qué es men? No hombre Ni tú mismo Te aguantas Oígame ya Por favor Está bien Yo estoy hablando En serio No yo también Es más Es que pensándolo bien Ahora le pido Echando al pastor Men Pastor ¿Crees que puedo trabajar con ti en TV Men? ¿Crees que? No Ahora tienen una TV Es una gran bendición Carnal ¿Crees que? Voy a estar aquí en Texas Y tú puedes ir a casa ¿Ok? No, 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 no Usted se va conmigo Ya, right, you know You see, pastor Yo soy el que le produzco el billete al loco este, men Ya, ya, ya Y yo, por favor ¿Qué es la tocadera con las patas, hijo? No, no Es que me preocupa Es muy pequeña la silla Compré una más grande, men No, yo me preocupa Me preocupa que se caiga So what, men? Si me caigo soy yo, men Me levanto, men Ya, ya No sea tan malcriado Ahora es que soy malcriado, carnal Simplemente porque no hablo lo que tú quieres Que yo hable, carnal Yo no I know I know what you want, carnal Tú lo que quieres es que esté aquí, men ¿Me entiende? Así Con la biblia de Debajo el brazo Ay, loco, que pica eso Men Uy Uy Men Me eché de soborante los siete enanos Y se murió en Blancanieves, men Ya, óigame, chicho Ya ¿Qué gancho huele? Me huele No, no, no Ni me dé Ni me dé Chicho, ¿cómo es? No le da vergüenza Todo el mundo nos está viendo No sea mentiroso Dios dice que no sea mentiroso Todo el mundo no Aquí hay como tres mil personas Nada más Ya, óigame, por favor Chicho, yo estoy hablando en serio Y de verdad Está ¿Verdad que sí? Está fuerte el asunto Sí, sí, sí Hubiera usado de soborante Yo uso, men De bolita A veces el rolón no es muy bueno No, no es rolón Es un limón partido en cuatro, men Ya, óigame Ya, chicho Chicho, chicho Chicho, esto es el colmo, chicho Vinimos a hablar de las cosas del Señor Y ahora tú estás hablando de otra cosa Que no tiene que ver nada ¿A qué me trae? Ok, ok, chicho Ya Suficiente Está bien Chicho Lo que yo quiero decirte Men, no, en serio, men Está pesado, men Hasta el brazo se me cae, loco Ya, 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 ya Se me está derritiendo, men Ya, chicho No sea tan payaso Chicho, yo estoy hablando en serio Chicho Ahora tú hablas de trabajo Tú nunca en tu vida has trabajado ¿Quién dice que no, carnal? No, tú nunca has trabajado ¿Quién dice que no, men? No Tú nunca has trabajado Ya, rey, men Claro que sí, carnal Yo trabajo y todo ese rollo, men Es que lo que te haces Es que tú no me ves, men Ya Mírame, Gillo Lo que yo quiero decirte Es que Yo creo Ajá Que tú necesitas de Cristo Yo creo Que usted necesita un trasplante de cerebro Chicho Tú necesitas a Cristo ¡Ay, mi, loco! Todos necesitamos de Cristo Yo sí, men Listen, ladies San Geltman Este loco religioso Me quiere convertir Y lavar del cerebro, carnal No, chicho No es eso Jesucristo no es una religión Ah, no Entonces, ¿qué es? Cristo es una relación Es más Lo que lo mandaron a crucificar a Cristo Eran los religiosos Pero Cristo no viene a presentarse Como una religión Sino como una relación íntima Conociendo a Dios vivo Yo no voy a loco Eso, eso, eso Eso de Jesucristo Es para los rucos Los que están en drogas Los que están en el bote, carnal No, también, men Jesucristo es para todos Bueno, men Estoy muy joven, carnal Ahorita yo no necesito Dao chizos, men Todos necesitamos Es más, dice la palabra de Dios Que nos acordemos De nuestro Señor Nuestro Creador En nuestros días de juventud A donde aún podemos decir Antes de que lleguen Los días malos Donde podemos decir Que no hay contentamiento En ellos Oh, men Además hay buena gente, carnal Eso no tiene que ver nada Hasta Monaguillo era, men Eso no tiene que ver nada ¿Quién dice que no? La palabra de Dios dice Que la salvación No es por obras Para que ningún hombre Se gloríe No, no La palabra de Dios es clara Y dice que la salvación Viene recibiendo a Cristo Jesús Es a través del regalo De vida eterna Que Él nos dio Porque si yo puedo salvarme Por mis buenas obras Ajá Entonces estoy diciendo Que el sacrificio de Cristo Es inútil Que para que Él vino Pero nada de lo que yo Pueda hacer como obras Ajá Va a ser más grande Que el sacrificio de Cristo Jesús En la cruz del Calvario Pero ¿Pero qué? Pero ahora Cristo En mí Ajá Produce obras Es diferente Y las obras Que Cristo produce En mí Es para que Él Sea glorificado Oh, man I don't want to talk about That kind of things, carnal I really don't care You know what, loco Just let me dance La última vez que yo bailé Con ese rollo de chung No, 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 no Chicho, 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 chicho ¿Cómo va a bailar aquí? Es que en el parking Nadie me ve, carnal No, 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 chicho Aquí usted no vino a bailar Oh, man Yo soy loco I really doesn't like Talk to you, man About these kind of things, carnal Chicho ¿Sabes, man? ¿Por qué me quieres convencer De este rollo, man? Chicho Yo no quiero convencerte Yo quiero que entiendas ¿Sabes? ¿Me están pegando a la niña, man? No, 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 no La mala niña está incómoda Ya me di cuenta, loco Si no ha parado La pobrecita, me Y yo Yo quiero decirte algo ¿Qué es lo que Que tienes miedo De recibir a Cristo en tu corazón? No, no es eso, carnal Lo que te hace es que Déjame decirte algo Gene A mí se me hace que Que el problema Que tú tienes Es que Es que ¿Qué? Quiero contarte Un poco de mi vida Oh Ya nos dio Toda la noche Mira Quiero decirte algo Y yo Sabes Cuando yo era pequeño A mí mis padres Me Me dejaron Cuando yo tenía Tres meses De haber nacido Mi verdadero padre Murió cuando yo tenía Siete años De un balazo en la cabeza Serio, carnal Sí Y Vivía en uno de los peores barrios De mi país Costa Rica Todo pintaba Que yo iba a ser un hombre Que iba a estar Toda mi vida Metido en problemas Me criaron mis abuelos Parte de mi padre Mi abuelo murió Cuando yo tenía Dieciséis años Aún así todavía En mi vida Había un vacío Muy grande En mi corazón Por la parte paterna Que nunca pudo ser Completada en mi vida Pero hubo una diferencia La diferencia que hubo Es que Dios me permitió En medio de aquella circunstancia Llegar al hogar Donde yo llegué Y a través de mi abuela Conocer a Cristo A la edad de seis años Y aunque yo vivía En aquel barrio Que era un barrio Difícil Y traía en mi corazón El resentimiento Y el dolor De haber sido Abandonado En cierta forma Había algo en mi Que hacía la diferencia Que era Cristo Jesús Los años pasaron Y con el tiempo El Señor comenzó A sanar Aquellas heridas Incluso a encontrarme Nuevamente Con aquella madre Que me había dejado Dándome cuenta Que ella me había tenido Cuando ella tuvo 15 años También era apenas Una niña Y yo pensaba Que había hecho Lo peor En el haberme dejado Pero pude entender Que dentro De la misericordia De Dios Fue un plan perfecto Y Dios Y Dios más bien Me bendijo Al haberme dejado Con mis abuelos Tal vez hay algo Ahí en tu corazón Que tú necesitas Exponerle a Dios Pero dice la palabra Pero dice la palabra De Dios Que no hay nada Dice Ni lo alto Ni lo bajo Ni lo porvenir Nada podrá separarnos Del amor de Cristo Jesús En serio Yo nunca le he contado Esto a nadie Cuando yo era chamaco Éramos tres hermanos Todos esperábamos Ansiosamente A mi padre Muchas veces Pero un día Un día Llegó completamente Borracho A la casa Nosotros no entendíamos Qué trazaba Y esta situación Comenzó a repetirse Día con día Y llegó el momento Que en vez de tener Alegría Cuando él llegaba Lo que teníamos Era miedo Porque llegaba Sumamente violento Todavía ni acuerdo Cuando mis hermanos Y yo nos metíamos Debajo de la cama Y oíamos los gritos Cuando te liabas Con mi madre Muchas veces Le llegó a pegarle Todavía ni acuerdo Que un día Que le pegó Yo me le tiré Encima Y lo golpeé Y yo lo golpeé Y yo le dije Que no tocara A mi madre ¿Sabes? Tú sabes lo que era Muchas veces Salir a la calle Y encontrarlo tirado Completamente sucio Maloliente A veces yo sentía A veces yo sentía Odiarlo Men Pero fuera Como fuera Era mi padre Y muchas veces Men Yo lo agarraba Y lo levantaba Y Y me lo llevaba Hasta la casa Men Muchas veces Le daba por Gritarme en la calle Delante de todo el mundo A decirme Que yo era un inútil Que yo no servía Dar a nada Yo he guardado Todo eso En mi corazón Men Muchas veces Llegué a decirle A Dios Que el odiaba Que el no existía Muchas veces Llegué a decirle Que si el existía Porque mi vida Era como era Por eso Taraní Es difícil Men Ahora Creer en un padre Un padre Eterno Un Dios Como voy a creer Men En un Dios Que se dice Que es mi papá Cuando mi propio padre Nunca fue capaz De abrazarme Ni decirme Que me anaba De decirme Que yo era especial ¿Me entiendes? ¿Para donde estaba Cristo En ese momento Men Déjame decirte algo Cada vez Que tú levantabas A tu padre En aquella calle Jesucristo Estaba contigo Levantándolo Al otro extremo Cada vez Que tú estabas Debajo De aquella cama Con tus hermanos Llorando Jesucristo Estaba contigo Llorando Él siempre Ha estado Cerca de ti Y su misericordia Ha estado siempre Para contigo Para todos Sabes Yo estoy seguro Que Dios Que Dios Le dio La oportunidad A tu padre Tantas veces Y tenía Su mano Extendida Para que Él no Tuviera La vida Que tuvo Pero Pero Él tenía Autoridad Sobre Ustedes Y ustedes Pagaron Las consecuencias De las Decisiones Que Él tomó Pero ahora Cristo Ahora Cristo Quiere decirte Dice la palabra De Dios Que la maldición De los padres Visitará A los hijos Primera Segunda Tercera Y cuarta Generación Pero ahora Cristo Quiere decirte Que Que no tiene Que ser Sobre tu vida Lo que fue Sobre la vida De tu padre Porque si Tú no recibes A Cristo Y Cristo Cambia eso En tu corazón Tú vas a hacer Con tus hijos Lo mismo Que tu padre Hizo contigo Lo que tienes Que hacer Es a perdonar A tu padre Pero primeramente Permitir que Cristo Gobierne En tu corazón Quiere decirte Que vales la pena Que aunque el mundo Diga que no Tú vales la pena Y vales tanto La pena Que le envió A su propio hijo Para que tú Pudieras hoy Tener vida eterna Vales tanto La pena Que él estuvo Dispuesto a morir Por ti ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque él no ve Al Jillo Que todo el mundo ve Hoy todo el mundo Aquí puede ver Al Jillo agresivo Al Jillo Que tiene rencor En su corazón Pero Cristo Ve al Jillo Aquel Jillo Que levantaba A su padre De las aceras El niño Aquel niño Que estaba llorando Debajo de su cama Con sus hermanos Aquel niño Que en vez De tenerle Amor a su padre Le tenía miedo Eso es lo que Ve Cristo Repite ¿Tú crees que vale la pena? Claro Repite conmigo Señor Señor En este momento En este momento Yo reconozco Yo reconozco Que he pecado Que he pecado Perdóname Perdóname Por mi desobediencia Por mi desobediencia Sé que te he faltado Sé que te he faltado Y me arrepiento Me arrepiento Hoy Hoy Te pido perdón Te pido perdón Y a ti Jesucristo Y a ti Jesucristo Te recibo Te recibo Como mi salvador Como mi salvador Ven a mi vida Ven a mi vida Te doy todo Te doy todo Lo que hay en mí Lo que hay en mí En este momento En este momento Yo perdono Yo perdono A mi padre A mi padre Por todo lo que me hizo Por todo lo que me hizo En el nombre de Cristo Lo perdono En el nombre de Cristo Lo perdono Y declaro Y declaro Libertad Libertad Sobre mi vida Sobre mi vida En el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Cristo Jesús Amén Amén ¿Sabes? Me siento Me siento tan distinto ¿Sabes? Yo quiero decirles algo Tal vez hoy estás ahí En tu casa En el televisor Estás viendo Tal vez tú crees Que eres un adulto Que ya superaste Todas las situaciones De tu niñez Yo quiero decirte Que todavía Sigues siendo un niño Que hay un niño Dentro de ti Que no ha sido sanado Y que hoy Cristo quiere sanarlo Y decirte Que te ama Que no importa Los años Que han venido Sobre tu vida Todavía sigues siendo Un niño Gracias Copo No me des de esos aquí Te doy gracias Porque nunca me hablaste De Cristo Men Como que nunca Te hablé de Cristo No Me lo enseñaste Porque las palabras Men Son tan fáciles De decir Pero tus hechos Hablan más duro Que tus palabras Y aunque muchas veces Ni hablé de Cristo Ni hablaste de Cristo Y yo no burlé de ti Tú callaste No tomaste No tomaste Esa mal Lo que dije Y seguiste Cerca de mí Enseñándome La diferencia Gracias Gracias Por mostrarme Jesús Por tu vida En este momento Quiero Quiero hacer Una corta oración Yo no sé Que es lo que hay En tu vida Yo no sé Que es Por los momentos En que tú estás pasando Por las situaciones Que tú tienes Que todavía No has podido Vivir una vida Aún en Cristo En victoria Todos Tenemos áreas De nuestra vida En las cuales Todavía seguimos Cayéndonos El Señor Nos sigue levantando Hay en muchos Enojo En el corazón Hay muchas otras Situaciones Que han venido Estando en nuestra vida Desde nuestra niñez Y Yo no sé Cuál es Pero el Señor Si sabe Cuál es la situación En la que estás En este momento No únicamente Te estás causando Daño A ti mismo Pero te estás Causando daño A tu familia Porque Muchas veces A través De estas aptitudes Que nosotros Traemos O estas cadenas Que traemos De nuestra niñez Comenzamos A traer Daño A nuestras Familias Pero si hay algo Que tú tengas Que entregar En esta noche Yo quiero Que Que tú ores Conmigo Yo quiero Incluso Pedirle al pastor Yo voy a orar Y pedirle al pastor Si él quiere venir A hacer el llamado Y Pero yo quiero Que tú ores Para que el Señor Te revele A tu corazón Lo que tú Necesitas entregar En esta noche El Señor El Señor El Señor no está aquí Para avergonzarte El Señor no está aquí Para humillarte Al contrario El Señor está aquí Porque te ama Porque él entiende Tu corazón Y como allí yo Él ve en ti No el hombre Ni la mujer Formada Si no ve Aquella niña Que tuvo la necesidad Ve aquel niño Que tuvo aquella necesidad Que no fue llena Pero yo quiero Si tú sabes Que hay alguna área En tu vida En tu corazón Que Dios necesita Arreglar Yo no quiero Ni que te pongas de pie Yo no te voy a llamar Aquí adelante Pero ahí donde estás Cuántas personas Reconocen Que Dios les habló A su vida Y que hoy Necesitan abrir Su corazón Para que Cristo Venga a sanar Áreas de esa vida Levanten sus manos Cuántas personas No te dé vergüenza Levanta tu mano Levántala 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 Yo sé que el Señor Va a hacer algo Muy especial En esta noche Yo quiero dejarle Al pastor Pero yo quiero Que tú ores conmigo Ahí donde estás Yo quiero que tú Ores conmigo Señor Es más Yo voy a orar Yo voy a orar Y voy a dejar Que el pastor Haga el llamado Correspondiente Que tiene que hacer Señor Dios bendito En este momento Venimos delante De ti Reconociendo tu autoridad Tu poder Y tu gracia Yo te pido Señor Que tú seas Señor En la vida De cada una De estas personas Que todo espíritu De orgullo Ahora sea apartado Del corazón De ellas Señor Señor Dios Te pido Que tú Reveles Tu palabra Dice que hay Pecado oculto En nuestro corazón Y hay pecado Señor Que la misma Persona No puede ver Pero las personas Que están Alrededor De ella Pueden ver Yo te pido Dios bendito Que tú Fluyas Señor Y que traigas Convicción A cada uno De los corazones Que tu poder Sea sobre la vida De ellos Manifestándote En una forma Sobrenatural Te doy Gracias Dios de gloria Dios de poder Y Dios De bendición Te doy Gracias Señor Por esta noche Por cada familia Por cada niño Señor Por cada hogar Yo te pido Que los bendiga Señor En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Señor Y que en esta noche Sea una noche De victoria De bendición De salvación Señor Y de restauración Por la sangre De Cristo Jesús Amén Cierro